Comerciantes del mercado del Plan 3000 se trasladaron hoy hasta las puertas del Consejo Municipal exigiéndose a recibidos por las autoridades ediles. El Consejo celebró este jueves una audiencia pública, sin embargo a la misma no acudió la Presidente del Consejo. En su lugar estuvo la suplente de Angélica Sosa. Hemos visto muchos temas muy... Nosotros somos concejales. Por consiguiente, no funciona para nosotros.